A seis días de que se cumpla un año de que fue abatido por las Fuerzas Federales el líder de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, la Procuraduría de Justicia de Michoacán le decomisó dos propiedades con valor de 78 millones de pesos. Los inmuebles con un valor pericial superior a los 78 millones de pesos son propiedad de Nazario Moreno González, quien fuera líder de un grupo delincuencial. En rueda de prensa, el Procurador de Justicia del Estado informó que las dos propiedades fueron localizadas mediante un operativo en la Sierra de Tumbiscatío, en la comunidad de San Francisco. Fue asegurado un rancho con cabañas, con la denominación Mi Cielo, sitio que era utilizado para actividades recreativas, curativas y de relajación, así como una jaula para animales exóticos con una extensión de seis hectáreas. Entre las propiedades que juntas conforman una extensión de más de siete hectáreas, también se encuentra un minisúper. Responde a una bodega aparentemente utilizada como minisúper, misma que ocupaba una construcción con una extensión aproximada de 200 metros cuadrados. El Procurador de Justicia del Estado destacó que en base a la ley de extinción de dominio, en breve se determinará qué hacer con las más de 250 propiedades que hasta hoy han sido decomisadas a los Caballeros Templarios. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias. Gracias.